En Morena, ni a cual irle. Como en los buenos tiempos de las tribus perrevistas, al interior de Morena, Aguascalientes, hoy se están dando con todo, pues ha abierto el proceso federal y en la víspera de entrada local, en la gandalla está la orden del día. Y si usted comienza a recibir a toda hora las tan molestas llamadas telefónicas y hasta en la sopa ve a ciertos suspirantes como Arturo Ávila, quien previamente había llenado la ciudad de espectaculares, no se extrañe. Ello es el reflejo de que la encuesta interna ante Nora Rubalcaba no le favoreció y Arturo Ávila hoy tendrá que competir con Aldo Ruiz por la posición 2 de las candidaturas al Senado. Pero como ya se sabe que Arturo todo lo negocia y para nadie es un secreto que las encuestas de Morena son más fraudulentas que las elecciones del PRI en los 70s, Ávila exigió ya a Gil Gutiérrez posiciones en la boleta para Alejandra Peña y sus diputadas afines en el Congreso del Estado, para nadie más. Pero además existe otro problema. Nora Rubalcaba, a quien perfilan para la posición 1 de la Senaduría, hoy deberá comparecer sí o sí ante el juez de oralidad dentro del proceso que se le sigue por presunta violencia política de género. Y en el caso de Arturo Ávila, ¿de verdad cree que los hidrocálidos ya se olvidaron de Nexium? Arturo Ávila aparece en el documental de Netflix en imágenes justo detrás del hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, dicho documental desnuda el procedimiento de esta secta.